En el segundo día de la huelga magisterial y con el aliento de sus colegas, el presidente del comité de lucha de las bases regionales del SUTEP, Pedro Castillo, llegó a la ciudad de Huancayo, donde se reunió con docentes en la casa social del maestro. En el mencionado local se congregaron alrededor de 100 profesores que hacían arengas. El sitio estaba resguardado por efectivos policiales. El dirigente consideró que el anuncio del Ministerio de Educación de aplicar descuentos a los maestros en huelga y de reemplazarlos al tercer día de la medida de fuerza es parte de la desesperación del gobierno, producto de su incapacidad de dar soluciones a los problemas del magisterio. Entendemos que si a buena hora despide o descuentan los maestros, pues está garantizando la presencia con mayor fuerza, con mayor contundencia de los maestros. Además, Pedro Castillo precisó cuáles serán las acciones que los docentes tomarán en los próximos días. El día jueves y viernes ya hay una presencia del magisterio ya en el espacio regional y el día sábado y domingo los maestros están asumiendo su responsabilidad de conducirse a la ciudad de Lima para ya llevar a cabo, en todo caso, hacer el clamor del magisterio como es el reencuentro nacional de los amautas del Perú en la ciudad de Lima. Por otra parte, acusó a los dirigentes de las asociaciones de padres de familia que se oponen a la huelga de estar financiados por la derrama magisterial. Como en Huancabelica, la huelga es total. Como en Ayacucho, la huelga es total. Como en Cusco, la huelga es total.